En Bogotá, José Luis Soto y Darío Tuque, los empresarios de moda Ay, hombre Ay, sí, aquí estoy otra vez y sé que te va a molestar Juré que te dejaría en paz, pero no puedo soportar Saber que te voy a perder, que quizás no te vuelva a ver No, no me voy a negar, sí, yo sé que te fallé No soy el primer hombre, Miguel y tú me quieres condenar Y yo te quiero hacer saber que fue una aventura, mamá Ay, tú, sólo tú, sólo tú y nadie más que tú La dueña de mi alma y mi corazón, la que me hace explotar con tanta pasión Sólo tú, sólo tú y nadie más que tú Esa que hizo que yo me acercara a Dios Hoy me lanzo un abismo sin su perdón ¿Dónde está Jesús? Y un día te enseñó Jesús, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Y en la Biblia yo sé que aparece Que no se perdona siete veces Sino setenta veces siete Y yo a ti sólo te fallo una vez Tú, sólo tú, sólo tú y nadie más que tú La dueña de mi alma y mi corazón La que me hace explotar con tanta pasión Sólo tú, sólo tú, sólo tú Monchito Aguilar, Samuel Pion Y Juan Pablo López, con cariño Rubén Sierra Rodríguez, Javier Villalobo Steven de la Vega y Adilson Calderón La gente de Elías Para el médico de moda, Alexandre Vargas Chicharri Balneira Y Elías Becerra, en Pailitas Ay, me quieres crucificar Porque cometí un gran error Recuerda que aquel ya pagó Perdóname sin rencor Que yo no te vuelvo a fallar Da mi amor la oportunidad Y yo, yo te haré tan feliz Y no volverás a llorar Eterna es la felicidad De aquel que en plena oscuridad Encuentra la claridad Perdóname y déjate amarle Ay, tú, sólo tú, sólo tú Y nadie más que tú La dueña de mi alma y mi corazón La que me hace explotar con tanta pasión Sólo tú, sólo tú Y nadie más que tú Esa que hizo que yo me acercara a Dios Hoy me lanzo un adimo sin su perdón Donde está eso que un día te enseñó Jesús, dónde está, dónde está, dónde está Y en la Biblia yo sé que aparece Que no se perdona siete veces Sino setenta veces siete Y yo a ti sólo te fallo una vez Tú, sólo tú, sólo tú Y nadie más que tú La dueña de mi alma y mi corazón La que me hace explotar con tanta pasión Sólo tú, sólo tú Y nadie más que tú Esa que hizo que yo me acercara a Dios Hoy me lanzo un adimo sin su perdón Donde está eso que un día te enseñó Jesús Dónde está, dónde está, dónde está ¿Dónde? Oye, rucha Lo que te dice el rucho Tú, sólo tú, sólo tú Tú, sólo tú Y nadie más que tú La dueña de mi alma y mi corazón La que me hace explotar con tanta pasión Sólo tú, sólo tú Sólo tú Esa que hizo que yo me acercara a Dios Hoy me lanzo un adimo sin su perdón Donde está eso que un día te enseñó Jesús ¿Dónde está, dónde está, dónde está?